El proyecto de aquí a allá Todos los sectores y barrios de nuestro municipio Vamos a continuar haciendo este tipo de actividades de mano a mano Porque ahí tú puedes escuchar a todos los pobladores de cada uno de esos barrios Y te expresan cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemáticas Y así pues Luis Alberto tiene una panorámica Y sé de cuáles son las verdaderas cosas que debemos de ir a realizar Y darle prioridad cuando estemos en el ayuntamiento Siendo el próximo alcalde de este municipio de Santo Domingo Este El alcalde Alfredo Martínez, a quien tú pretendes destronar Se ha definido como el alcalde más transparente Y el que más trabaja de la República Dominicana ¿Qué dice Luis Alberto? Hay que ver a qué él le llama transparente Porque transparente es cuando tú tienes que cumplir con todas las normativas Cumplir con todos los procesos y procedimientos de lo que es una gerencia administrativa Y creo que hay muchas cosas que no se están manejando de la mejor manera Y la mejor muestra es la cuenta por pagar tan grande que hay en el ayuntamiento ahora mismo De más de 2 mil millones de pesos A todos los proveedores de servicios y contratistas Entonces no es tan transparente como se ve Recientemente se ha conocido que el Tribunal Superior Administrativo Condenó al alcalde a pagar unos 12 millones de pesos a un contratista Creo que si tú ganas serías tú que tendrías que pagarlo Si él gana sería él Bueno, todo lo que esté transparentado y esté con todo el debido proceso Y es una deuda que es del ayuntamiento hay que cumplir Porque nosotros tenemos que darle continuidad a los compromisos que tenga el ayuntamiento Cuánto cumpla con lo que es el procedimiento que manda la ley Los acreedores deben ir a cobrar ahora o esperar a que pasen las elecciones Bueno, ya eso sabrán ellos Yo, Luis Alberto, después que llegue voy a revisar Vamos a analizar todo lo que hay Todo lo que esté correcto, que esté bien regulado Asumiremos el compromiso Y lo que no Y lo que no Y lo que no, pues ya ellos tendrán que buscar Sus mecanismos y sus métodos De cómo, pues, buscar la vía de cómo cobrar Bien, ¿a esta marcha hasta dónde va a llegar esta caminata? Vamos a llegar hasta... Hasta la... Hasta la final de esta calle Hasta la 6 de la sal Hasta la 6 de la sal Hasta la 6 de la sal Hasta la gente Hasta la gente Hasta la gente ¡Rubia, ven pa' acá! ¡Rubia, ven pa' acá! ¡Rubia, ven pa' acá! ¡Rubia, ven pa' acá! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! ¡Gracias!